Hola amiga, que lindo que suelte. Yo también estaba bailando, ya estaba bailando cuarteto yo acá. Pero que hermoso como se acoplaron las dos voces además. Muy lindo estuvo, la verdad que una sorpresa para los dos porque de hecho no nos conocíamos, nos conocíamos ese día y ni siquiera yo conocía la canción, mal educada de mi parte, sí, claro, pero bueno, la aprendí unos días antes y estuvo increíble, la verdad que a la gente le encantó. Sí, igual no te cuesta mucho, ¿no? Me parece Ángela que vos sos, viste esa enganchate cancan, te enganchas ahí nomás. Sí, sí, ¿sabes que me queda bárbaro ese dicho? Me queda muy bien. Bueno, y después muchos más porque por ejemplo estábamos viendo lo que hiciste con Magui Olave, hay mucha conexión con muchos cordobeses y con el cuarteto de Córdoba. Sí, sí, el otro día la vi a Magui, nos juntamos a tomar unos mates y a sacar cuero como dos mujeres hechas y derechas. Y le decía, yo termino amiga de los cordobeses, me encanta, me parece que el cordobés tiene eso de, no sé, de sociable, de carismático, ¿viste? Tienen algo. Y bueno, ese día para el Quality, el año pasado, las invité a las dos, a ella y a Valentina Márquez. ¡Claro! Y la pasamos bomba, la verdad que nos conocimos las tres, ellas creo que se habían cruzado alguna vez, pero no se conocían tan, digamos, tan profundamente, y la pasamos bomba, nos cagamos de risa. Después tuvimos la oportunidad de estar juntas en Morphe, en Telefea, acá en Buenos Aires, así que fue increíble. ¿Y quiénes eran el blanco cuando se juntaron a sacar el cuero con Magui Olave? Sin dar nombres propios. No sé si se puede preguntar eso. No, sí, que den nombres propios. Sí, sí. Para, se cortó, ¿qué me preguntaste de Magui? ¿Quiénes eran el objeto de los comentarios suyos cuando se juntaron a sacar el cuero con Magui Olave? No, no se cuenta. Sí, contalo, contalo. No, no podemos develar. No, no se puede. No, pero Magui habrá dicho hoy, sí. ¡Muñecos! Mirá, el muñeco Gallardo no le da... No sé cuándo fue. Había un testigo que era Mati. Ah, bueno, entonces... Pero Mati... Sobre él no era. Mati, viste que Mati es lo más bueno que hay. Sí. Él juega al fútbol, nosotras dos somos cantantes, o sea, es como que medio que estaba ahí, escuchaba nomás. Claro. No sé en qué época habrá sido, pero habrán criticado al técnico de River en una de esas. Che, mirá, no lo pone tanto a Mati, lo tiene que dar un poco más de fútbol. No, no, nosotras de fútbol tenemos menos que la revista Para Ti, o sea, nada, nada, fútbol, la dos, ningún la dos. Bueno, pero qué lindo eso de juntarse, sacar el cuero. Che, y ya que estamos sacando el cuero, vos sabés que el cuarteto está pasando por un gran momento, porque cada vez más se buscan artistas o bandas para hacer colaboraciones, quizás con cantantes que vienen de otro palo, de otro género. Y también me parece que pasa lo mismo, ¿no?, con la música popular, ¿no? A vos lo sentís en tu carrera así también, que a veces tocabas en ciertos lugares que hoy de repente son grandes escenarios. Sí, ni hablar, ni hablar, y esto que decís vos de los feeds, de las colaboraciones, que de repente hoy, digamos, artistas que uno consideraba hasta, te dirías, intocables, como, no sé, no quiero dar nombres, pero artistas muy talentosos que están en otro mambo o otra, no sé si puedo decirlo, otro estilo musical. Claro, la popu, nosotros, la cumbia, el cuarteto, lo veíamos imposible casi. Y la verdad que hoy que ellos nos busquen a nosotros para grabar canciones, o viceversa también, habla también de una evolución y de una maduración a nivel musical y de cabeza, ¿no?, de todos. Y ahí te das cuenta cómo el público necesita siempre escuchar lo popular, vernos, y sobre todo juntos, que está buenísimo, que se genera ese show de, como decían ustedes, me veían recién ahí, y guau, qué lindo, qué copado, qué energía los dos. Y sí, se genera eso porque compartimos una pasión, ¿no?, que es estar arriba de un escenario, que es compartir con nuestro público, la verdad que se genera algo muy maravilloso. Me pasó lo mismo con las chicas en el Quality, con Valen, con Mai, es muy lindo y la gente te lo agradece, las colaboraciones la gente la agradece. ¿Y vos alguna vez dudaste si irte para otro lado? Porque con tu voz vos podés hacer lo que quieras, ¿no? Pero, ¿dudaste como para ir por otro lado musical o no? No, cuando hablamos de dudar no es por dejar una cosa, ¿no? Más bien, yo te diría, jamás pensé en dejar la cumbia, al contrario, pero sí, ir tocando así como otros estilos musicales, sí. ¿Ibas probando? De hecho, lo hago, claro, me pasó ahora con el cuarteto, me pasa con las baladas, con el pop, o sea, siempre me considero una artista libre y que tiene muchas ganas siempre de cantar y me gusta cantar las canciones que se me cantan, ¿me entiendes? O sea, básicamente es eso. Pero que eso está bueno. Y sí, y siempre, desde el mayor respeto posible, vuelvo a mencionarlo del cuarteto porque me parece que es, hablo con ustedes que son los especialistas en el género, y digamos que desde mi lugar como cantante, y si querés llamarlo de cumbia o tropical o popular, qué mejor cosa que traer el cuarteto para este lado y que ustedes, los cuarteteros, lleven la cumbia para allá, o sea, me parece algo maravilloso, espectacular, y desde mi lugar siempre pensado desde el respeto y la admiración con los artistas, con los cuales compartí y comparto, porque también puedo decir que hay sorpresas, hay más sorpresas, pero no voy a revelar nada. Lo que viene, lo que viene. Contanos algo. Contanos, no, 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 solo Magui lo sabe, solo Magui. Ay, le vamos a mandar una bendita, te hago una consulta, te hago una consulta, porque esto sería como un Tinder de declaraciones, sería eso. Escúchame, tiene que ver con... ¿Grabaste con un solista? ¿Estás apurada? Se trabó justo con una cara de... No dije la palabra grabar. Ah, ella dice que no dijo la palabra grabar. Sí, sí, sí. Vas a tener... No, perdón, invitados o invitadas de lujo. Eso se viene. Ay, sí, se sonrió. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Te decimos esto. De todos los verbos que se te va a quedar. Qué bueno. Qué bueno. Los invitados que vas a tener. Te emocionaste en el homenaje del hermano. No, no, nada que ver. Bueno. Para otro lado. Sí, pero bueno, bueno. Hay que ir, hay que estar, hay que disfrutar del show. No estás adivinando ni en pedo. No, no, no. No estás adivinando ni en pedo. Bueno, hablando de algunas artistas que, viste que en el cuarteto hay mucho de esto que a los que ya no tenemos, que han sido grandes ídolos, se transforman en personas de culto, ¿no? Y eso es algo muy emocionante de mucha gente que sigue a muchos artistas que ya no nos acompañan. Recién hablábamos, por ejemplo, de Rodrigo. Y que se genera algo muy especial con su público. Y muchas veces a ustedes también les toca ser parte de esos homenajes y esos recuerdos tan especiales. Ay, se nos está, para mí se nos está cortando, se nos congeló. Se nos congeló con Ángela. Ay, que la... Yo estoy acá. Ay, yo estoy acá. Bueno, no te preocupes. Queda hecha la invitación. Recordanos cuánto, dónde, dónde. Pero, digamos, la pregunta, más o menos, la escuché por la mitad. Hablaba... No, y se nos corta, no. Bueno, yo le voy a pedir que nos grabe esto por WhatsApp y que nos mande la respuesta porque la queremos escuchar y se nos corta. Ángela, te mandamos un beso gigante. Ojalá te encontremos pronto personalmente. Acá con nosotros. Que es divina. Aunque sea un chau, 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 chau. Gracias. Gracias. Los espero en el Quality. Dale. El 16 de septiembre. Ahí está. Listo. Agendado. Gracias. Qué linda.